Estamos en esta agradable mañana de viernes, pese al cielo gris, a la humedad, quizás un poco el frío. Acá toda la onda la ponen los chicos de la Escuela Especial con esta gran feria que están realizando y estamos junto a la directora de la institución, María Alejandra Uraja. Andri, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Santi, gracias por estar acá, acompañándonos. Bueno, mostrando un poco el trabajo diario de los chicos aquí a la comunidad. Sí, sí, este es el grupo de formación laboral integral y hay parte del grupo de adaptación laboral que está por la tarde. Y bueno, ellos trabajan en esos talleres, jardinería, huerta, trabajan con masas, con pastas, distintos tipos de elaboración. Así que bueno, hoy ofreciéndoseles a toda la comunidad para los que quieran aprovechar y terminar este primer cuatrimestre que ya se acercan las vacaciones. ¿Cómo ha sido el cuatrimestre, Santi? Algo atípico por lo electoral, también atípico por las cuestiones de los paros, pero ¿cómo ha sido usted? Mirá, fue un cuatrimestre muy intenso, muy intenso, con muchísimo trabajo, con un amplio radio de acción que tiene la escuela, en esto de formación laboral integral con una impronta totalmente distinta, de salida, de trabajo ordenado de los chicos. Bueno, el fin último es la integración laboral de ellos, así que fue muy intenso y están trabajando muchísimo los maestros. Pero la verdad que fue un año así, que hemos trabajado sobre lo que se iba presentando, porque fue un año de muchísima demanda también, de trabajo en las otras escuelas. Con la visita de Gustavo Garzón se vivió algo muy especial ese viernes aquí en la escuela y en toda la ciudad. Los que somos de acá, o de la región, sabíamos del trabajo. ¿Cómo tomaron ustedes como personal de la escuela, las palabras de Garzón, que la Escuela Especial de San Genero es una escuela ejemplo para todos? Sí, la verdad que fue gratamente recibido por nosotros. Primero la alegría de recibirlo, porque siempre que viene alguien a la escuela a nosotros nos da mucha alegría y es abierta a todos. Pero él fue una persona muy cercana, que se interesó muchísimo por la escuela, que me preguntaba cada cosa que hacíamos y realmente le sorprendía de que nosotros teníamos todos los niveles del sistema. Tuvo palabras muy elogiosas que a nosotros nos enorgullece, porque los que trabajamos aquí todos los días sabemos del esfuerzo que hay puesto acá. Y el reconocimiento público que él hizo de la escuela, la verdad que nos llenó de orgullo, porque lo necesitamos todos y porque uno tiene una valoración distinta. También desde afuera todo se ve distinto. Así que bueno, muy agradecido al Rotary y a la municipalidad que lo pudieron traer. Fue una jornada sumamente maravillosa. Lo que vivimos en el salón social fue hermoso, con los chicos, con la participación de Ardán, con la espontaneidad que siempre se da con los chicos. Así que la verdad que quedamos con el corazón lleno y con nuevas fuerzas para enfrentar lo que se viene, ¿no? Jandri, la semana pasada, días atrás, hablábamos también por la situación de Berenice. ¿Marcha bien la venta del bono? Eso vale aclararlo a la comunidad. Bien, vos no sabés que después de la nota que tuvimos con vos, un montón de gente se acercó acá a la escuela a comprar los bonos, así que los tenemos acá en 20 y bueno, esperemos de Dios que también podamos cumplir con esto. Uno viene acá a la escuela y nota la alegría de los chicos. ¿Son así siempre? Son así siempre. Siempre son así, Pauli. Bueno, a veces no, pero en la mayor parte del tiempo son así. Acá se vive esa alegría y bueno, es para compartirla con todos ustedes. Gracias, Jandri. Gracias a vos. Pauli, te voy a saludar a vos. ¿Cómo estás? Pauli, ¿cómo estás? Contanos un poquito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ando todo bien. Gracias por fin que yo crecí a lo de la señora Jandri. Me gusta ser grande, antes era chiquita, pero se arreñaba. Pero lo que a mí me falta es que me den amor y que me den cariño. Pauli, bueno, pronto seguramente va a llegar. Gracias, gracias y que estés muy bien. De nada. Gracias a vos. Gracias a vos también. Muy bien. Juanpi, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, mostrando un poco el trabajo, contanos un poquito, Juanpi, lo que exponen desde tu área. Bueno, del taller de carpintería hicimos unas macetas de madera con los chicos, así que bueno, esperemos que la gente nos apoye. ¿Qué otros proyectos tienen en la cabeza? ¿Qué otras actividades están realizando, Juanpi, ariamente? Y bueno, ahora estamos haciendo integración en el taller manual, nuestra escuela. Están los chicos entonces trabajando, ellos con ganas, con mucha alegría. Sí, 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 los chicos contentos, les gusta trabajar en la carpintería. Bueno, Flor, ¿cómo te va? Buen día. Todo bien, buen día. Bueno, Flor, contanos un poquito qué se muestra ahí, todo mano de los chicos, como decía Juan. También, sí, todo un trabajo hecho por ellos, obviamente trabajamos en forma conjunta, algunos necesitan más supervisión que otros, pero bueno, la idea es trabajar la autonomía, sobre todo. Yo tengo taller de cocina, panificación, huerta y jardinería, es lo que expusimos y bueno, hay un poco de todo. La idea es ampliar y bueno, largarnos un poco más a la comunidad, que ellos puedan también trabajar la interacción social, la venta, que puedan valorar el trabajo hecho por ellos mismos y que vean, digamos, la finalidad de los productos y de lo que es la formación en oficios. Así que, bueno, un poco era la idea mostrar todo lo que se hizo esta mitad de año y después seguir haciéndolo durante el resto del año. Tenemos un proyecto que todavía no se largó, pero va a ser la formación de un invernadero. Calculo que lo vamos a alargar después de la primavera, trabajar un poco el tema de la ecología, el reciclado y todo un trabajo manual que implica que los chicos hagan procesos de trabajo mediante series, que es muy interesante, trabajando también la autonomía, la posibilidad de hacer, siempre respetando la posibilidad que tenga cada uno de ellos. Laura, ¿está bueno que también la gente, que la comunidad pueda conocer, pueda ver el trabajo que se hace? Sí, sí, esa es la idea, salir a la comunidad. Entonces, ¿el proyecto de la feria va a tener continuidad? Esperemos que sí, sí, la idea es esa, los chicos les gusta, los motiva, los incentiva, queremos que vean lo que se hace acá, bueno, mostrarlo, esa es la finalidad del taller de formación laboral integral, que es lo que tengo yo, y algo importante, trabajamos desde la alfabetización integral, o sea, amplitud de contenidos que se vuelcan en los distintos talleres que tenemos, donde intrínsecamente están contenidos que por ahí no se ven, que tengan que ver con lengua matemática, se trabaja un poco de todo. Laura, se lo consultaba a Jandri también, ¿cómo tomaron las maravillosas palabras de Gustavo Garzón en su visita acá, diciendo que los docentes de la escuela especial son un ejemplo para la comunidad? La verdad que, sin palabras, quedamos en contacto con él para ir a la escuela de teatro, la idea es si se puede hacer un viaje a Buenos Aires, y bueno, nos dejó el contacto, así que tiene una escuela de teatro, y bueno, nos motivó también a repensar un poco, ampliar las instancias artísticas dentro de la ciudad, que no hay mucho para personas con discapacidad, así que bueno, también repensando un poco eso, siempre y cuando nos den los tiempos, pero bueno, dejarlo visto para seguir trabajando, pero bueno, la verdad que quedamos todos maravillados, un ejemplo. Gracias, Flor. Gracias a ustedes.